Seguimos creando las páginas, vamos a ver ahora cómo crear la página del blog Ya estamos prácticamente terminando con esta, voy a hacer la página del blog Y bueno, aquí pues solamente ahorita por el momento no tenemos absolutamente nada Pero, bueno aquí estoy todavía en el constructor visual, voy a darle Ya que guardé, a ver, déjenme venir primeramente aquí al escritorio Y acá, en la de ejemplo, aquí me voy a ir a la del blog No me va a quedar exactamente igual porque también no me gusta mucho este diseño del blog que tienen aquí De hecho es muy parecido al que tenemos en realidad, si se fijan, ok, es muy parecido Entonces, antes de hacer, antes de comenzar a trabajar con el blog, es importantísimo que tengan los widgets Vamos a la parte de apariencia, vamos a la parte de widgets Y esta es la barra principal, es la barra lateral, la normal Entonces aquí normalmente pues vienen las opciones de, para buscar, las entradas recientes Esto lo voy a quitar, entradas recientes no lo quiero Vienen los comentarios recientes, tampoco lo quiero, lo quiero más que nada como para filtrar Por ejemplo, la de archivos, la de categorías, puede ser la de meta Incluso podría meter hasta el calendario, por aquí Algo así Ok Muchos de estos, si se fijan, no tiene buscador No tiene título, así que vamos a ponerle Buscar Calendario Archivos Esto lo vamos a mostrar como desplegable con contador de entradas Categorías También como desplegable No tengo yo jerarquías, pero si tuviera, pues las puedo activar Esto es por si, por ejemplo, si metes una entrada dentro de otra entrada Meta Esto lo vamos a borrar Bueno, me parece que esto, bueno Y vamos a agregar tal vez aquí la nube de etiquetas Aunque yo prácticamente tengo como dos etiquetas nada más Pero bueno, voy a agregarla aquí en la barra lateral Ok Entonces aquí está ya Mostrador Etiquetas Ok Vamos a ver aquí en guardar Ya tenemos la barra esta que va a ser la barra Para el blog Ok Bueno, ya que tengamos todo esto Vamos a venir para acá Vamos a ir a la página de blog Aquí Vamos a editarla con Divi Vamos a verla aquí en editar Y vamos a proceder a editarla con Divi A ver, aquí me está dando un error un poco la de blog Voy a hacer una cosa A veces esto ocurre Por las páginas de archivo Que ya trae Divi Así que voy a renombrar esta página Voy a ponerle mejor Entradas, por ejemplo No Entradas Es más Incluso aquí voy a cambiar Este que se llame Entradas Entonces esta página Vamos a darle aquí donde dice editar Vamos a darle aquí en editar con Divi Builder A ver si después de editar Ahí está ya Como para ver El problema era el título El título era Que estaba como Como blog Entonces el nombre de la página Posiblemente ese nombre ya estaba ocupado Y por eso me da este error Vamos a renombrar a blog más adelante Pero ahorita les enseño como Vamos a ir aquí a la parte que se llama Empieza a construir Y colocar lo que sería el título Acordemos Esta que se llama Cabecera con título Y la de arriba Pues la eliminamos Entonces ya que tengo aquí Este título de cabecera con título Y bueno Yo le puse entradas O podrías ponerle artículos O como le quieras Poner tú tal cual Bueno Ya que tenga entonces esto de aquí Vamos a darle click aquí Para agregar una nueva Voy a darle aquí donde dice Que sea en regular Y vamos a establecer Por ejemplo Una de estas Que está ancho de este lado Y de este lado más delgadito Y lo que haremos será Simplemente Por ejemplo De este lado vamos a meter La de blog Que ya hemos utilizado Y vamos a Utilizar Bueno ya sabemos Que ponemos las entradas Cuantas entradas quieres mostrar El formato de la fecha El extracto Este utilizar post extracto La longitud Número de desplazamiento Aquí en elementos Establecemos Si queremos utilizar El botón de leer más El autor La fecha Bueno vamos a ir aquí A la parte de diseño Vamos a establecer La opción de Para que quede como rejilla Ok Vamos a ir aquí A los elementos Todo lo vamos a dejar Pero no me gustaría Poner el Bueno aquí si puedo dejar Este de blog Si puedo dejar el extracto Para que se vea Aquí si lo vamos a dejar igual Si entonces todo esto Lo vamos a dejar Puedo incluir también El número de comentarios Toda la información completa Mucho más detallada Bueno Después de esto Vamos a ir a la parte de diseño Y simplemente vamos a editar esto Por ejemplo Aquí en imagen Bueno aquí en capa superpuesta Acuérdense Más o menos Lo mismo que hemos estado viendo Puedo agregar Superposición Aquí en la imagen Como ya lo vimos anteriormente Puedo establecer De que color va a ser el icono Y acá puedo establecer El color de superposición Que quiero colocar Como ya lo hemos visto ¿Verdad? Esto como les dije No lo he convertido yo en verde Tal cual Que hubiera sido Una muy buena alternativa Para evitar Tener que estar haciendo esto Cada rato Entonces ahí está ya Esta es la parte aquí De la imagen Texto Vamos a ir por ejemplo Al título Al título Lo vamos a dejar Ligeramente negrita Semi-volt Vamos a colocarlo En el centro El texto Lo dejamos en negro El cuerpo Del texto Lo vamos a dejar Centrado Los metadatos Los vamos a dejar Centrados Y en verde A ver ¿Se alcanzan a ver en verde? Si, se alcanzan a ver Y el texto Bueno, el botón de leer más También lo vamos a dejar La paginación Pues igual se puede Agregar Para cuando tenga Ya más entradas Y esto Vamos a agregar aquí Un efecto de animación Listo Entonces ya que tenemos Ya que tenemos esto de aquí Simplemente vamos a agregar De este lado Lo que sería la barra La barra que acabamos De configurar En los widgets Barra lateral Colocamos Este Aquí nada más Por ejemplo Vamos a ir a diseño Esta es la de La barra lateral Por ejemplo Voy a utilizar Que los títulos Estén De color verde Y un poquito Más negritas Algo así Y lo demás Me gusta así Como se encuentra ¿Ok? Bueno Pues así de sencillo Tenemos ya lo que sería Nuestro blog Simplemente Bueno igual Acuérdense que esta barra De aquí Este es un módulo Este módulo También le podemos Aplicar Aquí en diseño La opción De animación Para que entre Aplicamos Guardamos Perfecto Entonces de esta forma Ya hemos terminado Yo le podría cambiar Aquí la etiqueta Para que diga blog Pero el problema Es que aquí va a seguir Diciendo blog Aquí va a seguir Diciendo entradas Entonces voy a dejar Así como entradas Es lo mismo que blog Solamente que blog Seguramente ya está Utilizando wordpress De forma interna Tal vez por las páginas De archivos Seguramente Y está generando Un conflicto por ahí Por eso no me aparecía Entonces por eso Hemos cambiado aquí A entradas Pero es en esencia Lo mismo Entonces guardamos todo Salimos del constructor visual Para ver como ha quedado Y como vamos a comprobar Pues todo ya debe estar Perfecto Bien Si quiero ver una entrada Le doy clic encima Y me lleva a ver la entrada En la plantilla Que previamente habíamos creado Perfecto Entonces aquí está El blog O la página Pues si El blog Básicamente es el blog O las entradas Ya terminadas Antes de despedirme Quiero invitarte a que te suscribas A davidvisa.com En donde si te suscribes A cualquiera de sus planes Tendrás acceso a 52 cursos Que tenemos actualmente Sobre cursos Sobre marketing digital Y wordpress Incluyendo al menos uno Que abrigamos cada mes Descarga de plugin Sistemas premium Para que puedas usar En tus proyectos Y acceso a soporte Por si tienes alguna duda En cualquiera de los cursos Incluso si te suscribes A plan Como ejemplo Plan anual O plan lifetime En el que pagas una sola vez Y no debes pagar nunca Además de esto Que vimos anteriormente Tienes acceso por ejemplo A 29 licencias A SAPs Para crear sitios web De forma rápida Con un par de clics Acceso al grupo privado De Telegram Para formar parte De nuestra comunidad Revisión de tu web Soporte prioritario 24 7 Y la guía De como vivir sin jefes Ok Entonces todo esto Si te suscribes En el plan anual O plan lifetime Y bueno También ya vimos Que obtienes Si te suscribes Al plan mensual Entonces dentro De los cursos Que tenemos Pues tenemos estos Todos estos que tenemos aquí De Divi Tenemos cursos de marketing De SEO De tiendas en línea De WordPress básico avanzado Intermedio De Elementor Aquí tenemos más cursos Que se incluyen Y bueno En caso de que te suscribas Al plan anual O premium O lifetime Aquí están Algunos de los apps Que tenemos por el momento Porque también vamos Agregando más De estos Y también las licencias Que tenemos disponibles Ahorita Entonces bueno Es parte del contenido Que tienes Si te suscribes Dentro de David Ibiza Ok Aquí algunos de los testimonios De nuestros alumnos Perfecto Bueno esta es la parte Administrativa Es la parte de tu cuenta Esta es la parte de tu cuenta Cuando tú te suscribes A David Ibiza Inicia Sesión Tienes acceso a esta Este panel Donde tienes acceso aquí A todos los cursos Que tenemos organizados Para que sea más fácil De que los lleves Todos completitos Incluso tienes aquí Un buscador Por si quieres buscar alguno También tienes acceso A la parte de las descargas De todos los plugins y temas Que vemos en estos cursos Si tú estás suscrito Al plan anual ¿Verdad? Pues tienes acceso A las licencias Que puedes solicitar Vía tiquete de soporte Para que te las activemos A los apps Que ya explicamos brevemente Al soporte como tal Entre otras cosas más Ok Entonces Lo que tienes Así es una vez que inicia sesión Ya que te suscribas Dentro de David Ibiza Bien Entonces de esta forma Pues ya estaría despidiendo Este video Si te gustó Te invito a que le des me gusta Y lo compartas De esta forma nos ayudas Y nos motivas Para seguir creando Nuevos contenidos También te invito A que te suscribas Al canal Y le des en la campanita Para que Youtube te avise Cuando tengamos Un nuevo video Finalmente te invito A que uses la caja de comentarios Para que comentes Tus dudas O sugerencias O incluso nos des ideas Para nuevas clases O cursos Muchas gracias por tu atención Que tengas un excelente día Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video